¡Hola! Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? Supe que cruzaste el bravo Y te paseaste en Chicago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste, no volveré Cuando a partir te aprestaba Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargues Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes falloran, suena El viento seca a las malas La ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Échale bonito, panchito Arriba, coyotita Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de piel Porque yo cambio de piel El último de diciembre Las nubes falloran, suena Las nubes falloran, suena El viento seca a las palmas La ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza El verde me da esperanza Quéullo es la poridad ¿Puedo abandonarlo? El verde me da esperanza Dijiste el verde me da esperanza Yo cambio de piel Ahora la tristeza Y me da esperanza Aunque me da esperanza El verde me da esperanza